Este es de un programa puntual que se llama Colina Crece 2023, donde la Municipalidad de Colina hace una ayuda a los emprendedores y emprendedoras con un capital semilla de 500 mil pesos. Quienes están el día de hoy capacitándose ya son semifinalistas, ya pasaron por una capacitación online de alrededor de 250 personas y hay 125 personas capacitándose. El programa de Colina Crece comprende capacitaciones de microemprendimiento, de colaboración de redes, formulación de proyectos, de la parte presencial que es lo que estamos viviendo hoy día. También les vamos a enseñar a los emprendedores sobre la formulación de su pitch, de imagen corporativa, esos son los temas centrales de la capacitación que estamos viviendo hoy. Pero ellos ya vienen de una primera etapa que fue online. Ha sido fantástica, fue súper dinámica, entretenida, seguimos aprendiendo y aparte me gustó mucho que mis compañeros dieron muchas ideas y todo, así que me encantó. Las clases a mí me han gustado bastante porque he aprendido cosas que yo no manejaba y en cuanto a llevarlo a cabo, a un futuro muy cercano.